¡Hola! Muy buenas a todos, aquí RobyBlogs y en el día de hoy estamos de nuevo en el viaje polvoso, pero con una diferencia. Termina el Game Pass y el día de hoy vamos a hacer algo muy especial a lo que nos parece muy divertido a mí y a Kiku. Vamos a probar el peblo, pero con un twist. Vamos a rolear de alienígenas. Pudimos luego de mucho tiempo conseguir estas hermosas armas y los ovnis. Me estuvieron pidiendo un montón que use el ovni, así que bueno, vamos a usarlo en esta run, junto con arma. O sea, el peblo va a ser básicamente nuestra nave espacial. Vamos a tratar de llegar hasta el castillo, el castillo de la celebración. Por dentro del vehículo me gusta, me encanta el volante, el freno de mano está ahí a mano y... Bajamos, vámonos. ¡Uh! ¡Wow! Tiene buena aceleración, no le pudimos cambiar las ruedas, creo que las ruedas de este vehículo no se pueden cambiar. Ah, y hablando de eso. ¡Quieto Kiku! ¡Ja! ¿Cómo se siente Kiku? Tiene tres ruedas este vehículo. Y esta rueda atrás hace cosas muy locas. Más adelante en el video probablemente lo veamos. No tenemos ni idea del consumo. Tampoco sabemos si es antibalas, nos enteraremos con los bandidos. Una cosa a criticar, la única que encontré por ahora, es que... Esta es la velocidad máxima, con ambos motores, incluso con el motor del Cyberium. Es un vehículo como para maniobrar. Como les digo, uno usaría un vehículo rápido y lleva esto en el trailer para maniobrar. Ven, frena. Es un vehículo que sí frena. Ok, primer momento de probar el armamento alienígena. Dijimos, ¿esto me lo equipo? Uy, uy, está atacando ya. ¿What? En teoría hace muy poco daño hay que ir entrenándolo. Creo que es como la daga. ¡Ah! ¡Ja! ¿What? Mira esto Kiku, doble alien. Y esta arma creo que mata de una. Ya lo averiguaremos. Hay un pequeñito ahí. ¡Quieto tú! ¡Wow! ¿Viste eso Kiku? Quedó solo su espíritu. En sufrimiento. Vamos a hacer algo un poco divertido. Además, voy a dejar el arma aquí. Creo que no toca las ruedas. Vamos a dejar el arma ahí y vamos a ir con el vidrio abierto. Quiero que nos dé el fresco en la cara. A ver el combustible. 26.9. No consume tanto. Bien. Aquí hay más combustible. Vamos a llenarlo. Bien. 40 litros. Le tengo mucha fe a esta run, ¿eh? A ver cómo se ve. ¡Ay, qué bien! Ahí si te vieras Kiku. Esto se podría cerrar incluso con las armas ahí. Bien. ¿Podemos avanzar? Podemos avanzar. Bien. Perfecto. Pero que nos dé el fresco de la noche. Van a flipar los mutantes cuando nos vean. Puede que el hambre sea un problema en esta run por la velocidad del vehículo. Pero no importa. Está divertido. O sea, está haciendo... Es un run que le tengo mucha fe a Kiku. A ver. Una cosa que tengo duda. ¿Podemos atacar desde el auto? Si pasamos cerca de esto. ¡Oh, sí! ¡Sí podemos! ¡Somos una verdadera nave espacial! ¡Piu! 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 ¡Ay, murió! ¡Genial! Al otro no lo vi. Los ovnis no están viendo al otro. O lo mataron. No sé. Siento que esta vez fue más rápido. Puede que el mito de que hay que entrenarlos es verdad. Aquí había un mutante de fósos artificiales. Y... ¡Uh! Comida que había. ¡No! 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 ¿Qué pasa Kiku? Está oliendo. ¿Qué estás olfateando Kiku? Tiene un poder. Tiene un poder para los jarrones. Bien. Mucha comida y muchas tapas. Vamos a chequear un poco el aceite y el agua. Ah. Una cosa chistosa que nos pasó es que este vidrio no se ve en el suelo. Es una locura. Se recamufla. De aceite estamos bien y de agua estamos bien. El consumo parece lógico. Definitivamente tengo que ir con el vidrio levantado. Me encanta ver de verdad. Porque esto... En todos los autos pasa esto. Los vidrios están sucios. No sé qué pasa. Una cosa que sí me preocupa de Kiku mucho es el puente. Antes de pasar el puente vamos a guardar las armas. Bien. Enemigos. Veamos el rango de nuestros OVNIs. ¡Toma! 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 ¡Escapemos! ¡Escapemos! ¡Dispara! ¡Dispara Kiku! ¡Piu! 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 Y encima es como les digo. El pueblo tiene una maniobrabilidad perfecta. Uno puede matar desde el auto. Porque miren. Yo puedo doblar tranquilamente. Tengo buena aceleración. Y... Están vivos. Hay uno vivos. ¡Ataca, OVNI! ¡Ataca! ¡Piu! 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 Definitivamente está pegando cada vez más el OVNIKIKU. Te aviso. Te aviso. Te comento. Lo único que me da un poco de pena es que creo que es solo de una vez el OVNI. No hay que morir. Pero sigamos. Bien, Kiku. Nos acercamos a la gasolinera. Ya saben lo que significa. Más víctimas para nuestros OVNIKIs. Eso sí, al jefe lo vamos a matar de lejos si es posible con las armas lásers. Vamos a ver cuánto daño le hacen las armas lásers. Si es que matan de una o no. Y si no matan de una, creo que vamos a usar la metralladora dorada. Bien, 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 bien. ¿Vienen hasta dónde llegará el daño? Voy a disparar una vez. Le hizo daño, pero no lo mató. Y creo que esta arma nos hace la mitad de vida de daño. A monstruos normales los mata de una, pero no es muy buena contra jefes. Así hacemos las cosas en la tierra, bro. ¡Au, wow, wow, wow! No le quedaba mucha vida. Le hicimos bastante daño. Fue una ráfaga nada más. Ahora entremos con los OVNIKIs. Hay que entrenarlos. ¡Au, piu! ¡Au, piu! ¡Au, piu! ¡Ataca, OVNI! ¡Ataca! Tiene que tener mucha vida este monstruo. Bien. Estos tienen cuatro veces la vida de los zombies normales, así que va a tardar un poco. Ah, ¿saben qué podemos hacer? Miren, 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 miren. Uh, uh, parqueur. Parqueur. Él también lo hace. ¡En la cara, OVNI! Muy bien, en la cara, ahí. Bien hecho. Veamos si tenemos el rango suficiente para que no nos ataque. ¿Qué? Pip, 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 pip. Sí se puede. Sí se puede, Kiku. Es muy bueno. Ahora no parece estar aumentando el daño. Tal vez llegaron al tope de año. No sé. Lugar limpio por los OVNIs. Los conquistadores. Ah, hay otro. De verdad. Les cuesta un poco contra enemigos sin movimiento, creo. ¡Ataca, OVNI! ¡Vamos! Ah, ahí está atacando. Bien. Bien, más allá de comida no había nada que nos interese ahora mismo en la estación de servicio. Así que vamos a proseguir. Bien, una cosa que no vamos a probar es dispararnos entre nosotros. Lo vamos a hacer al final del video, a lo sumo. Porque no nos mata, pero nos desaparece el cuerpo. Necesitamos acceso a su torre terrícolas. Hecho. Está muy bueno esto porque uno puede ir a lugares a lutear con las manos libres. A ver qué hay aquí. Tapitas y... Un inodor. ¿Tenemos una luz interna? La voy a dejar encendida. Está buena. ¡Oh, qué es eso! ¡Un bandido en la carretera! Pero ¿saben qué? Modo OVNI. Nos aproximamos. Tu tecnología es obsoleta, humano. Bueno, Kiko, el coso este es antibalas. Ahora vamos a lo más difícil de todo, que es pasar el pu... Esta parte tiene que ser fácil. Es un auto pequeño. Bien. Ay, ay, ay. La rueda atrás es lo que me da miedo. Aquí. Pasé muy rápido. No pasó nada, no pasó nada. Bien. Estoy cada vez más tranquilo. Bien, ya está. Ya está. Listo. Bien, nos acercamos al campamento de bandido, Kiko. Vamos modo OVNI. Nunca vieron un OVNI con tanta clase. Sí. ¡Oh, es una locura! Es muy bueno para esto el OVNI. No nos dieron ni un tiro. Porque es pequeñito, Kiko. Aquí van las balas. Mira, mira, mira. Y acá acelero. ¡Brum! Y nadie me... Nadie me da nada. Además pareciera tener ruedas altas. Porque retoma el camino. ¿What? Acaba de pasar una tragedia. A ver, fue una tragedia doble. La arena mató a Kiko. Pero porque no nos estaba mostrando daño. Y además, el auto se hundió en la arena. Fue la tormenta arena más caótica que hemos tenido. Pero ¿sabes qué? Nos podemos tomar un heladito ahí. ¡Oh! ¡Kiko! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡El malo! Así. ¡Toma! 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 ¿Es tan cool cuando hace eso? ¡Toma! ¡Toma! ¡Hecho! El poder del OVNI. ¿Y este qué le pasó? ¡Quedó solo su mugre! O sea, es verdad, Kiko. Estamos bien cerca del castillo. Que era nuestro objetivo final. Vamos ahí. Lo sé, pequeño OVNI. Kiko no tiene OVNI. ¿Nos deberíamos juntar con él? No lo sé. ¡Uy! Hola, Kiko. Sigamos. ¿Qué pasa, Kiko? Ay, no puedo con esto. Ay, no sé. Que me ríe. Me hace ríe mucho. A ver. Mutante. Bomba. ¡Piu! Un golpe. Dos golpes. Vamos a dejarlo explotar un poco. Ah. Eh. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Uh! Maté uno de los grandes de un tiro. ¡Wow! ¡Corre, Kiko! ¡Corre! Ahí viene. Ahí viene. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tiro! ¡Trappapapapapapapapapapapapapay! ¡Uh! Qué satisfactorio matar los monstruos, piñata, con esto. ¡Jeje! La arma dorada. Y la granada esta. ¡Peli cumpleaños! ¡Uh! Qué divertido explotarla en la mano. ¡Ja! ¿Esta vez me como esto yo? ¡Am! Muy bien. Probemos lo de las armas láser. Así lo mostramos. Sonríe, Kiko. ¡Oh, wow! El ultra instinto A ver A ver, dispárame Sácame una foto Kiko Así mostramos como me veo Que pasa si ven esta cara en sus sueños O sea, para trolear a tus amigos Es fantástica esta arma Muy bien, creo que el video de hoy Fue un absoluto éxito Sacando el pequeño accidente que tuvimos Pero bueno, fue un accidente por desconocer los efectos del OVNI Probamos el arma láser Probamos el peblo Probamos el OVNI Y estuvieron los tres increíblemente divertidos Ahora les te gusta dejar su like, activar la campanita Y responderme esta pregunta Si fueran extraterrestres, ¿de qué planeta vendrían? Tu, 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 tu